Estaba leyendo un artículo muy interesante en la BBC y hablaba de los ex compañeros o exparejas en una relación amorosa y cómo de alguna manera si la relación se termina porque uno de los dos decide no continuar esa molestia que queda en la persona que es zafada, como decimos allí, puede permanecer un tiempo largo y casi que se puede convertir en una obsesión de querer regresar con esa persona y no darte por vencido de que esa persona te dijo, oye, esto definitivamente no va más, la relación no funcionó y resulta que tú sí sientes que la relación estaba funcionando, que tú sí estabas enamorado o enamorada y esta persona dice que no. Imagínate eso. Entonces dicen que muchas veces cuando esas personas se encuentran con la ex, o sea que siempre hay algo allí como que te ata a esa historia y que cuando estas personas se vuelven a encontrar, de acuerdo a las estadísticas, han tenido un momento de... No, muchas veces... Muchas veces... De fuego, ¿no? Muchas veces hay esa noche con el ex, o sea, o la ex... Es por eso que dicen, es por eso que dicen, ¿sabes qué? Estas parejas que a veces terminan, que terminan y regresan, terminan y regresan y dicen, por Dios, ¿cuándo va a pasar? ¿Cuándo van a terminar? ¿Y tú sabes por qué? Sí. Es precisamente por eso. Dicen que es mejor, si tú terminas con una persona y de verdad... Nunca verlo de nuevo. No solamente eso, interesarte por alguien. De una. Casi que de una, porque si no, vuelve y juega, vuelve y juega, vuelve y juega y como tú estás disponible, hay ese amor, hay esa conexión, vuelves y cae, vuelves y cae. Pero no sé cómo dice la frase, no puedo vivir con ella, pero sin ella tampoco. Exacto. Exactamente. Bueno, yo usé esa táctica y no sé qué tanto me funcionó psicológico. Te marcó. Porque una vez yo terminé con una novia y me mudé para el otro lado de los Estados Unidos. Entonces, nunca la vi más. No, pero, 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 es que yo te digo, ahí uno no pierde, porque si terminas con una persona de la mejor manera, todavía la persona dice, ay, pero ¿por qué fue tan chévere? O sea, terminamos, ¿por qué no intentamos? Y empieza el, pero si terminas tajantemente, si dar una explicación, yo creo que es por eso que a los hombres les gusta jugar un poquito con eso, con las mujeres. Darles duro en la parte del ego. Ay, no, es que no sé, no funcionó, este, de pronto tú necesitas una persona, esta frase es muy típica, yo no soy suficiente para ti, tú mereces otro hombre. Y atrás tiene otro hombre. Y entonces ella, la mujer dice, no, pero si tú me gustas, vamos a continuar. No, 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 es que te voy a hacer un favor, yo creo que mejor. Y ya tienes otro atrás. Exactamente. Pero el hombre insiste menos, el hombre insiste más y la mujer es la que siempre se queda con su última palabra, ¿no? No sé, a mí, a ti te parece que el hombre insiste menos, ¿no? No, al revés, el hombre insiste más y la mujer se queda en, ya, terminamos, ya, ni amigos, ni nada, o sea, ya, se acabó. A este punto, 50 y 50. Encuesta 50 y 50. Por estos días, sí. Yo creo, yo creo, de lo que yo he observado, al corto plazo es más duro para la mujer, pero para el hombre, al largo plazo. Y te voy a decir, la mujer, cuando la mujer se enamora, bueno, tal vez debería hablar por mi experiencia. Yo recuerdo que yo era una persona que le dedicaba mucho tiempo a mi pareja y cuando terminábamos me dolía tanto, sufría tanto, pero lo sacaba de mi, me tomaba el tiempo como para llorar a esa persona, pero cuando lo sacaba de mi vida, era para siempre. Porque tú sabes lo que piensa el hombre. El duelo. Era para siempre, sí. Lo que pasa con el hombre. Y no hay vuelta atrás, y no hay vuelta atrás. Es que cuando termina, yo no la necesito, yo soy, estoy bien. Exacto. Hay otros peces, hay otros peces en el mar, tengo otras opciones, ya yo tenía como. El mar es muy grande. Sí, el mar es grande y ya tenía como tres peladitas escribiéndome a WhatsApp, estoy bien. El ganado. Y pasa seis meses y empieza a llorar y te das cuenta que yo, ¿qué hice? Y cuando la ve con otro, entonces. Exacto, ahí entra el duelo. Y la mujer, por lo general, cuando termina una relación y pasa el duelo, comienza a ponerse más bonita. Eso sí era. El hombre, no, el hombre se descuida, se vuelve gordo. Sí, sí. Bueno, de todas las formas nos engordamos, si nos casamos nos engordamos. Si terminamos, siempre hay excusa para engordarnos. Mira, y eso depende de por qué termina, porque ha pasado casos en que la persona termina, ¿verdad? Y después, como tú dices, se arrepiente y ya no hay vuelta atrás. Oye, pero. Y es doloroso. ¿Ustedes creen en lo que dicen que es, o sea, la persona correcta en el momento incorrecto? ¿Ustedes creen en eso? O sea, el timing no era, o sea, la persona era la persona adecuada, pero el timing no era, no se alineó. No era la persona adecuada. O sea, como que llegó tarde. Es cuando tú dices, te conocí tarde porque ya conociste a la persona. O muy temprano. Muy temprano. Te conocí muy temprano. No sé. Esa es una situación difícil. Pero así está temprano que no estoy preparada para ti. ¡Wow! Yo. Yo pienso que cuando es la persona para ti, como decía Abel González, cuando los planetas se alinean, cuando tú sientes que hay fluidez, cuando tú sientes que tu vida se puede proyectar con la vida de esta persona y viceversa, y no sé, hay esa... Pero, entonces, lo que yo quiero preguntar a ustedes y los oyentes es que, básicamente, si tú crees que, ok, fue la persona correcta, pero no fue el tiempo correcto, entonces tú crees que quizás hay varias posibilidades. No hay solo uno, una media naranja, hay quizás un medio... Sí, eso es una posibilidad. Un medio limón. Un medio limón. Un medio limón. Un medio guineo. Sí. Yo pienso, yo pienso de que, o sea, no somos ni media naranja, ni medio mango, ni medio limón. Cada uno es un limón completo que los dos segundos ya son jugos. O sea... Pero, 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 pero... ¿Cuál es la combinación correcta, es lo que tú estás diciendo? Sí, pero digo yo, o sea, si nos vamos a poner a chequear en el momento exacto, en el momento correcto de encontrar una relación, yo creo que nunca vamos a encontrar ese momento. Yo pienso que más bien uno, uno, hay cierta atracción y después con el tiempo uno va cuadrando cuál es el momento de seguir al siguiente paso. Porque es como un ropecabezas, tú a veces conoces a una persona tal vez cinco años antes y no entiendes por qué la conociste. Y después pasa el tiempo y tú creciste en cierta parte y de pronto, óyeme, te encuentras con esa persona cinco años después y hay esa conexión. Era necesaria la conexión previa. Y ellos dicen que cuando tú llegas, los estudios dicen, cuando tú llegas a los 22, 23 años, que es curioso, porque yo tengo como esta edad, dicen que es más probable que no que ya conociste a la persona con que te vas a casar. Ahora, claro, eso es en términos muy general, muy general. Hay muchas excepciones a eso. A mí me pasó así. Yo conocí a mi esposo cinco años antes y nos reencontramos cinco años después. Pero lo que digo es que quizás hay personas que llenan todo ese criterio, ¿verdad? Tú sientes que te puedes proyectar, pero hay cosas en tu vida o hay factores externos que no dejen que las cosas se alinean. Sí, exacto. O sea, pudieron ser tu media naranja, pero los planetas no se alinearon para esa persona. Aquí hay una teoría costeñizada, por así decirlo, y es que dicen que el primero es de oro, el segundo es de plata, el tercero y los demás son de lata. O sea... ¿El primero qué tos? El primer amor es de oro, el segundo es de plata, el tercero y los demás son de lata. Oye, yo creo que... Gracias por aclarar. A mí de una me tocó de plata. No estoy, pero para nada de acuerdo. Porque hay gente que su primer novio... Bueno, es que una cosa es su primer novio y una cosa es su primer amor. Primero amor. Que hay que hacer una diferencia porque no podemos comparar, ¿no? No podemos comparar. Son dos cosas diferentes. Sí, total. Sí, porque el primer amor es algo muy diferente al primer noviaco. El primer noviaco puede ser de niños. A ver, yo te pongo algo de mi propia vida. Que yo, a mi señora esposa actual, yo hace mucho tiempo, cuando recién la conocí, le dije a ella que iba a ser la madre de mis hijos. Creo que era el momento incorrecto. Te adelantaste. Te adelantaste. Me imagino que la asustaste. Porque ella lo que me respondió fue que yo era... O sea, que yo era qué. Lo pasé sin uso. Ya tengo dos hermosos hijos con ellos, pero bueno, o sea... Te precipitaste. Te anticipaste. Hay gente que se conecta con el futuro, pero hay que tener cuidado. Tú tuviste mucha suerte. Porque a veces cuando tú tienes la visión y ya le empiezas a celebrar y decir, la embarras completamente. Hay que a veces dejar el... Hasta el ridículo me dijeron. ¿Te dijeron qué? Ridículo. Ah, ridículo. Esa era la frase de la época. Yo escuché testículo. No sé es ridículo. Escuché testículo. Por eso me confundí. Ridículo. Yo sí iba a decir, mire, Cati, no creo que diría eso. De pronto lo pensó y lo que le salió fue ridículo. Pero no sé.